Hola a todos, yo soy Angélica y sean bienvenidos a un nuevo episodio de la V42, la era de la iluminación. En esta ocasión les voy a mostrar cómo crear los mazos ahora. Entonces, nos vamos a mazos. Voy a usar uno de los mazos que ya he creado, he borrado varios y pues bueno, se han hecho muchos cambios porque hay que hacer muchas pruebas. En serio, la posibilidad que tienen ahora de crear mazos es muy 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 grande, hay demasiadas variantes, entonces creo que eso le va a dar muchísima amplitud al juego. Entonces, para mostrarles de una forma rápida y sencilla cómo se crean los mazos ahora, les voy a mostrar uno que ya tenga creado. Es uno de Murdo que me ha gustado, creo que todavía le faltan algunos detalles, pero me ha gustado. Entonces, bueno, de acuerdo, si ustedes desean, permítanme, aquí entran a nuevo, bueno, ahí empiezan a crear un mazo desde cero. Entonces vamos a entrar con Murdo que le voy a dar a editar para que vean cómo es. Listo, entramos al mazo, digamos que le dimos nuevo. Deben escoger dos afinidades, ahora tenemos crecimiento, conocimiento, orden, muerte y caos. Algunas les cambiaron el nombre como muerte y caos, cambiaron su nombre. Entonces, aquí nos dan de por sí una breve explicación de cada una de las afinidades para que ustedes decían que le quieren colocar a su héroe. Por ejemplo, crecimiento, estilo de juego defensivo, aumentando constantemente la fuerza. Conocimiento, estilo de juego táctico, superando la inteligencia a tus adversarios. Orden, estilo de juego de apoyo, mejorando a tu equipo. Este es más para los support, claro está. Muerte, estilo de juego traicionero, adapta las reglas para beneficiarte. Caos, estilo de juego agresivo, llevando todo al límite. Recuerden que ahora pueden usar cualquier afinidad con cualquier héroe. Deben escoger dos, eso sí está. Pero pueden usar la que ustedes quieran con el héroe que quieran, así que la cantidad de posibilidades es mucha. Y pueden empezar a hacer locuras si lo desean. Entonces, bueno, en este caso tenemos crecimiento y caos, por ejemplo. Vamos a darle siguiente, pum, te van a salir todas las cartas que tengas de esas dos afinidades. Que en este caso, como vimos, es crecimiento y caos. Entonces, perdón, siguiente. Están todas las cartas. Ahí está. Aquí arriba nos dice, 12 de 12 seleccionadas, mínimo 3. Mínimo puedes tener 3 cartas en tu mazo, máximo 12 cartas. No se pueden más. Entonces aquí pues tú empiezas a explorar. Cada una de las cartas es única y tienen efectos muy diferentes. Ahorita les voy a explicar, en el otro video como les dije, les voy a explicar bien en detalle cada una de las cartas. Y qué tienen. Por ahora esto es una guía súper general y básica para que vean cómo se crean los mazos. Porque de verdad, cada carta tiene tantas cosas, hay tantos detalles por decirles que eso amerita un video exclusivo para ello. Entonces, aquí tú empiezas a escoger tus carticas. Las que brillan, así como esta, es que ya está seleccionada en tu mazo. Entonces, si ya no la quieres, la deselecciones. Ahora, volviste a hacer clic y ya queda seleccionada. Esta es una buena carta, aquí les digo rápido. Para comenzar, me parece una buena carta. Es una mina de oro, se llama Asaltante de Caminos. Cada vez que le inflinjas daño a un héroe, recibes 75 de oro. Y su cooldown es de 15 segundos. Es una muy buena carta para comenzar, ya que recuerden que ahora el juego se mueve con Oreo. Cuando tú destruyes minions, cuando matas un héroe, cuando destruyes raptores, cuando haces diferentes objetivos del juego. Te dan, ya no salen el ámbar que salía antes, sino te van a salir monedas. Ahora el juego sale volando monedas por todo. Entonces, con esas moneditas, es que tú puedes comprar cartas como esta. Que vale 1000 de oro. Eres un ejemplo. Listo, una vez tengas seleccionadas tus 12 carticas. Ya las seleccioné, ya estoy seguro. Aquí, por ejemplo, puedes filtrar, perdón, les digo. Entonces, digamos, yo quiero buscar maná. Entonces, escribo maná a ver qué me sale. Aquí hay dos cartas que tienen que ver con el tema de maná. Perfecto, uno me da regeneración de salud. Otro me da maná de 60. Creo que todavía falta perfeccionar un poco ese filtro, porque no es muy específico. Le pongo poder y me salen estas. Si pongo el nombre de la carta, ahí sí funciona. Pero todavía no me sé los nombres de todas. Por ejemplo, Tirano. Aquí la tienen. Pero todavía no me sé el nombre de todas las cartas. Entonces, es un poco complicado mientras tanto. Mientras, aprendemos bien todo el nuevo juego. Listo. Una vez tengas tus 12 cartas, le das. Siguiente. Aquí nos venimos a algo que se llaman atributos. Denle la bienvenida a los atributos, mi gente. Tenemos agilidad, vitalidad e intelecto. ¿Qué es la agilidad? Bueno, los puntos en este atributo aumentan la velocidad de ataque y la defensa básica. ¿Qué es vitalidad? Los puntos en este atributo aumentan la salud y la regeneración de salud. ¿Qué es intelecto? Bueno, los puntos en este atributo aumentan maná y regeneración de maná. O sea, pueden poner los que quieran de la forma que quieran para cualquier héroe. Esa es la gran magia que tiene ahora. O sea, todo es adaptable. Todo es... ¡Wow! ¡Wow! O sea, todo va cambiando. Durante el juego, ustedes van comprando puntos de atributo. Ahorita les mostraré en touch. Tú vas comprando puntos de atributo de cada una de las... Perdón. Sí, vas comprando un punto por cada atributo. Cada punto te vale mil de oro. Para conseguir oro debes farmear, debes, como les dije, matar raptores, debes matar héroes. Entonces, lo que es el farmeo, por ejemplo, se volvió súper, súper, súper importante. Si no farmeas, no tendrás oro. Si no tienes oro, no compras puntos de atributo. Si no compras puntos de atributo, no te puedes poner cartas y no te puedes poner gemas. Entonces, es súper importante el farmeo. Más que antes, mucho más importante. Les muestro. Cada uno de los atributos tiene cinco posibilidades gemas. Máximo pueden agregar seis gemas. No más. Ese es el máximo que ustedes tienen. En el caso de este mazo, le tengo tres de vitalidad y le tengo otras tres de agilidad. Cada vez que yo compro puntos, este arbolito se va llenando. Se va llenando, se va llenando, se va llenando. Ahorita les mostraré en detalle en una partida. Cada vez que compras uno, se te va llenando. Y, digamos, cuando llegues de aquí hasta aquí. Perdón. De hecho, aquí dice slot de 19. Es decir, para que yo llegue aquí, vale mil puntos. Slot 1. Para que llegue aquí, vale 7. Es decir, que tengo que haber gastado 7 mil de oro para llegar a activar esta gema. Para activar esta otra casilla, ya son más puntos. Y para activar esta, son 19. Son 19 mil en oro para poder llegar hasta esta gema. Si yo no voy comprando puntos para llegar a cada una de las gemas, no se me activan. En el caso de vitalidad, aquí pues no tengo ninguna. Pero igual, para llegar aquí, tengo que ir comprándolo de aquí. Y se va llenando. Ahorita les mostraré en la partida para que sea más claro. Estoy tratando de ser lo más cara posible. Aquí valdría mil. Hasta el segundo slot vale 7 mil. Nos van comprando mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil. Se te activa esa gema. Y la gema no se te va a volver a desactivar en la partida. Ya queda activada. Ya después, en esta son 13 mil y va subiendo. Y bueno, cada vez que aumentan las gemas varían. Hay gemas diferentes para cada uno de estos puntos. Pues cada uno de estos momentos tienen sus gemas indicadas. Por ejemplo, la configuración 1. Bueno, no puedo. Blindado, quitémoslo. Configuración 1. En 3Saga tienes estas opciones. Por ejemplo, tenemos torres curativas. Gana 1,4 de regeneración de salud y 1 de regeneración de mana cuando estés cerca de estructuras. Succión de vida de jungla. Los ataques básicos restauran 2,5 de salud contra secuaces de la jungla. Salida rápida. Gana 214,9 de velocidad de movimiento por 4,9 segundos cuando dejes tu base. Salida rápida, salida rápida. Este porque es diferente. Otro,9. Es curioso, ¿saben? Bueno, detalles que van a ser interesantes del juego. Esta es una gema rara. Pero tiene el mismo costo y me brinda lo mismo que las demás. Bueno, cosas que pasan. La siguiente punto. Yo tenía el de blindado. Te da una armadura cuando estás fuera de combate. Perdón. Te brinda armadura cuando estás fuera de combate por 10,5 segundos. Máximo 131,2. Esta es muy buena. Perdón, queríamos ver qué más hay. Reducción de daño. Reduce el daño básico recibido un 6,1%. Restaura un porcentaje de maná por cada 3,7 de daño recibido. Aquí también tenemos otras. Tenía yo devolución de daño que te devuelve 10,5% de daño básico recibido. Golpes trituradores. Ataques básicos remueven 1,2 de la armadura básica por 3,7 segundos. Y va creciendo cada 8 veces. ¿Sí? Creo que es así. Hay muchas palabras que no conozco bien. Pero igual, como les digo. Miren, hay muchas, muchas gemas. Por ejemplo, aquí tenemos. Pero miren. Por cada uno de estos puntos tienen muchas opciones. Entonces, los mazos tienen una cantidad de opciones impresionante. Yo le tenía ferocidad. La cual te da 40 de velocidad de ataque en función de la salud que te falte. Wow. En serio. Hay muchas, muchas, muchas configuraciones. Miren. Estas son las más wash. Pero tengan en cuenta que para llegar acá. Ya les muestro. Son 25,000. Slot de 25. Para que logres activar esa gema. Hay que comprar harto. O hay que farmear mucho, 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 mucho. Si no, no vas a alcanzar a usarla. Entonces, también es bueno que compren gemas en las primeras casillas. Para que, pues, desde el early tengan varios beneficios. Por decirlo de esta forma. Listo. Intelecto. Pues aquí también hay diferentes cartas. Diferentes gemas. Perdón. Hay agilidad. Lo mismo. Hay muchas, muchas opciones. Les estoy mostrando lo más genial que va para que no se me confundan. Igual, apenas salga la actualización. Hay mucho, 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 mucho que irle cacharreando. Irle probando, quitando, metiendo, sacando. Porque hay muchas posibilidades. Pero listo. Una vez tengas tus seis gemas activadas. Como les digo. Pueden meter en agilidad, en vitalidad, en intelecto. Como quieran hacer las combinaciones. Si quieren dos acá, dos acá, dos acá. Aquí o de pronto al final. O sea. Muchas opciones. Ahí ya es al gusto y a las pruebas. Ensayo y error. Que vayan haciendo. Pero bueno. Una vez tengas las seis gemas instaladas. Según su preferencia. Le dan en siguiente. Aquí les muestra el general. ¿Cómo les quedó el mazo? Entonces ustedes miren. Ah, sí. Me gusta o no me gusta. Se devuelven si no están de acuerdo. Sí, tal, tal, tal. Le ponen un nombre a su masito. Yo le tengo aquí Murdoch. Porque después de uno que diseñé para Murdoch. Me ha gustado. Todavía tiene algunos arreglitos. Pero. Me ha gustado. Ese es un ejemplo. Y le dan exit. Listo. Si se dieron cuenta. Disculpen. Yo creé el mazo. Sin seleccionar. Ningún héroe. Es decir. Le puse el nombre Murdoch. Pero porque. Lo hice pensando en ese héroe. Pero. ¿Qué pasa? Los mazos ya no están ligados. A ningún héroe. Ustedes pueden poner. El mazo que quieran. En el héroe que quieran. Ahorita les voy a mostrar. Cuando ustedes entren a una partida. Cuando entren a una partida. Me van a salir. Todos los mazos disponibles. Y yo le pongo el que yo quiera. Si yo quiero ponerle. Un mazo que hice para Muriel. A un Murdoch. O a una Jhin. O a un que sea. Lo puedo hacer. Eso también es muy genial. Porque pues. Ya no estás obligado. A que pronto. Te canto el mazo de Murdoch. Y quieres cambiarle una cosita. O dos. Para el otro mazo. Pues vas cuadrándolo. Pero si tienes un mazo. Muy bueno para un carry. Y que también le sirve. Para otro carry. Ya no tienes que. Copiar ese mazo. Para tenerlo. Ahora solo para ese carry. Y ocupar espacios de mazo. No. Simplemente créalo. Y úsalo en el héroe que quieras. Eso me parece buenísimo. Y bueno. Permítanme. Listo. Aquí encuentran todos los mazos. Me encanta el diseño que tienen. Atrás salen las dos afinidades. Que has escogido. De hecho. Tenía unas de intelecto. Pero ahora que veo. No he usado casa de intelecto. Vaya. Ya no los tengo acá. Pero bueno. No importa. Luego se los mostraré. Gemas. Aquí. Pues les van a poder ver. Todas las gemas que ustedes tengan. Así miren. Ahí están. Ahí es como para que vean. Todas las gemas que tienen. En este caso. Pues ya las tengo completas. Hay nueve de cada. De cada. De cada uno. Miren. Para el slot. Uno. Los siete. Los trece. Los decinueve. Los veinticinco. Hay nueve de cada uno. Entonces si tengo las del veinticinco. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. ¿Qué? Qué curioso. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Ah. Bueno. Ya. Volviendo. Es que. Están repetidas. Hay muchas repetidas. Por ejemplo. Tengo. La TX. Ponsistencial. La tengo cuatro veces. Pero en realidad es. Una. Dos. Y tres. Son tres opciones. Por cada slot. De cada uno. De los atributos. Entonces. Hay tres. Para el atributo de intelecto. Hay tres. Para el atributo de vitalidad. Y hay otras tres. Para el atributo de agilidad. Por ejemplo. Aquí. Si no las tengo repetidas. Tengo caza recompensas. Impactos críticos. Y persecución inflacable. En el caso de vitalidad. Es el de aura de armadura. Regeneración de salud. Y hechizos vengadores. Y en el caso de intelecto. Es ataques potenciados. Hechizo super poderoso. Y amplificar aura. Aún no han dejado del todo claro. En qué influye. Tenerlas repetidas tantas veces. Porque igual pues. No se pone más de una vez en el slot. Y si la uso en un mazo. No me afecta para usarla en el otro. Pero bueno. Son detalles que poco a poco. Se van a ir esclareciendo. Por ahora. Eso es todo lo que les quiero mostrar. En la parte de mazos. Como les digo. Cualquier pregunta que ustedes tengan. Déjenla en los comentarios. Vamos a entrar a una partida. Para mostrarles cómo funciona. El uso de la carta y del mazo. Durante partida. Bueno mi gente. Vamos a hacer una prueba ya en vivo. De lo que será la V42. Les voy a mostrar ahora. Cómo es el sistema de juego. Para que lo puedan conocer. Y ahí les mostraré un poco. Lo que son las cartas. Y cómo utilizarlas. Igual. Bueno. Primero. Bienvenidas al nuevo draft. Vámonos con Murdoch. Para mostrarles un mazo que tengo. Bueno. No voy a mostrarles un mazo. Sino que. Me gusta cómo funciona. Y así les muestro un poco. El sistema del juego. ¡Los fuimos! Bueno. Respecto al mapa. No hay cambios así. Super mega hiper recontra extraños. Lo que más ha cambiado. Son alrededor de las torres. Las textures. Que no sé si cuando lancen la V42 oficial. Van a ser así. De pronto las cambien. Al momento de lanzarlo. No lo sé. Como les decía. Aquí tienen todos los mazos que ustedes hayan hecho. Cualquier mazo lo pueden aplicar a cualquier héroe. El primer mazo que les aparece. Es el que viene por defecto con el juego. Bueno. Yo tengo este. Esta es la interfaz donde ustedes equipan sus cartas. Empiezan con 1096 de oro. Aquí tienen los puntos de atributo. De agilidad. Vitalidad. E intelecto. Voy a tratar de explicar esto lo más claro posible. Cada punto de cada atributo. Vale 1000 de oro. Cada punto que compran. Les otorgan ciertos beneficios. En agilidad. Ahí les sale en verde. Qué les va a brindar. El punto que compren. En este caso. El primer punto que yo compre. Me va a dar 2,2 de succión de vida. En vitalidad. Me daría 2,2 de regeneración de vida. Y en intelecto. Me daría más 35 de maná. Una vez compré. Aquí pueden ver las gemas. Entonces digamos. Para la primera gema. Pues solo compro el primer punto. Para la siguiente. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 puntos. Sería 7000. Cuando gaste 7000. Puedo activar la siguiente gema. Igual pasa con todos estos. Entonces. ¿Qué es lo bueno? Que por ejemplo. En intelecto. No tengo ninguna gema. Pero si yo voy comprando puntos. Me van a mejorar el maná. Entonces. Igual funciona. Comprar puntos de intelecto. Así tú no tengas una gema. Listo. Me gusta empezar con esta carta. Que es mina de oro. La cual cada vez que inflijo daño. A un héroe. Me da 75 de oro. Comencemos con eso. ¿Por qué me gusta? Pues porque aquí es importantísimo el oro. Entonces. He optado porque. En early game. He tratado de subir muy rápido de oro. Para poder obtener rápidamente mejores cartas. Miren un poco la interfaz. Les muestro la base. Admírenla. Y el support se devolvió por mí. Miren la interfaz. Han cambiado un poco. Ya está atacando mi torre. Miren la textura. Miren aquí. Es que miren aquí. Es muy curioso. Porque si uno viene aquí. Por la iluminación. La ven blanca. Y apenas pasan. Ya se ve. Oscura. Y alrededor. Es una textura diferente. Todavía no sé. Si se hace una textura temporal. Miren aquí. Es diferente también. O. O va a ser la textura definitiva. Otro detalle. Miren las. Ventanas para entrar a las junglas. Está bonito. ¿No? Es como un conjuro parecido al de Gideon. Si no estoy mal. Y. También. ¿Qué más les puedo decir? La velocidad del juego ha cambiado bastante. El juego ahora es. Uy. El juego ahora es muchísimo más rápido. ¿Se escucharon eso? Ese es el sonidito de las monedas. Esos sonidos. Son las monedas. El oro. Entonces cada vez que haces minion. Cada vez que haces mejoras del río. O matas un enemigo. O algo por el estilo. Ahora ya no te dan ámbar. Como antes. Sino que vas a tener oro. Y con el oro. Pues compras todo lo que ya les mencioné. Todas las mejoras posibles. La velocidad del juego se ha aumentado bastante. También. Ah. Si se dieron cuenta. Es que hay demasiados detalles. Espero no se me olvide nada. Creo que devuelve. Se devuelvió. Se fue a nada. Listo. También les indico. El máximo nivel que ahora tienen los héroes. Es 20. Ay. Me lo robaron todo. Listo. El máximo nivel de los héroes ahora es 20. No 15. Como antes. La cantidad de oro que ustedes pueden ir recuperando es infinita. Ustedes pueden seguir, 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 seguir y seguir. Y seguir ganando oro. No hay límite para eso. No hay límite para eso. También. La IA ha mejorado mucho. En su programación. Entonces. Por ejemplo. Si se dan cuenta. Esta Faye. Es la que la IA me puso como support. Me gusta más cuando me pone steel. Metiendo más con el steel IA. Pero bueno. Tenemos a Faye. ¿Qué les iba a comentar? Permítame. Que no puedo hablar. El demonio se salvó. Entonces. Les decía. Si se dan cuenta. A veces encima del héroe. Me aparece la carta que compré. La de mina de oro. ¿Qué pasa? Cada vez que tú utilizas una carta. Bien sea una carta pasiva. O una carta activa. La que sea. Cada vez que la carta. Hace su función. O sea. Pues bueno. Si la carta es constante. Y siempre está actuando. No ocurre. Pero si digamos. La carta se activa. Según si trata situaciones. Automáticamente. O tú la activas. O cuando cumple su función. Prácticamente. La que sea. Aparece encima tuyo. Para mostrarte que. Pues la carta. Está ejecutándose. De alguna manera. Entonces. Como esta carta. Me otorga oro. Cada vez que golpea a un enemigo. Les voy a mostrar. Apenas golpea a Crank. Va a salir la carta arriba mía. Y empieza un cooldown. De 15 segundos. Que es lo que tiene la carta. Uy. Chupucha. Me lo robó. Listo. Y empieza el cooldown. De la carta. Apenas termina ese cooldown. Cuando vuelva a golpear a un enemigo. Pum. Me da oro. Entonces. Pues. Eso me gusta. Porque. Al principio. O sea. Es súper. Súper importante. De oro. Creo que ahora es más importante. Que nunca. Tener oro. Para poder ir creciendo. Otro detalle. Que me gusta muchísimo. Por ejemplo. En este caso. De pronto. Yo no quiero vaquear. Aunque. Pues ya sería bueno. Pero. Igual. Digamos. Estoy súper bien de salud. Quiero seguir avanzando. Pero. Pues. Quisiera comprarme ya unos punticos. Simplemente presionan. En Playstation. No sé cuál. Pero en PC. Presionan la letra G. Y les aparece aquí. Entonces digamos. Yo digo. Listo. Quiero comprarme tal punto. Bueno. Tal vez no lo sé. Control G. Me sale el mazo. Entonces ya me sale el mazo. Ya digo. Ah. Ok. Ya. Me puede. Ya sé que me falta. Ustedes miran. Qué les falta para cada carta. O para la carta que ustedes deseen adquirir. Y la pueden. Y la pueden ir comprándole los puntos. Uy. Pueden ir comprando los puntos de atributo que necesiten. Mientras están en combate. Sin necesidad de retirarse. En este caso. Sí me voy a retirar. Porque estoy bajito de vida. Bien. Ya se acabó el cooldown de la carta. Les muestro rápidamente. Aquí me dice. Qué costo tiene cada carta. Esta vale 3 puntos de agilidad. En la parte de arriba. De la izquierda de la carta lo ven. Esta vale 1 punto de vitalidad. Esta vale 2 puntos de agilidad. Y 2 puntos de intelecto. Etcétera. En este momento voy a usar esta. Me descontó. Vale 4.500 esta carta. Se llama. Tótem de crecimiento. Es una carta de cultivar. Ahí dice abajito. De la carta en la parte inferior izquierda. Me da. Perdón. 0.8 de poder. Y 15 de salud máxima. Cada minuto. Este efecto no tiene límite. Eso pasa con las cartas de cultivar. Las cartas de cultivar. Son unas que. Van. Y van dando. Y van dando. Y van dando. O son acumulativas. Y van dándote. Y van dándote. Y siguen ahí. Cada vez más. Y más. Y más. Esas son las cartas que dicen cultivar. Esta carta. Me gusta mucho utilizarla en early. Porque. Pues vamos. Sí. O sea. Miren. Me va a dar. Poder y salud. Cada minuto. Y no tiene límite. Entonces imagínense. Si yo lo empiezo en early. Ya cuando esté mucho más arriba. Me ha otorgado un montón de. Poder y de vida. Entonces. Funciona tenerla en early. Para ir mejorando. Para ir subiendo rápidamente. Y es cada minuto. Es decir. Wow. Adiós. Me gusta que la Día. Ahora está respetando mucho. Sus roles. Si se dan cuenta. El Grux. Está haciendo su jungla. En el medio tenemos a una bélica. Que está haciendo su labor. Y en el off. ¿Qué tenemos? A un crunch. Que se murió. Pero de hecho. Está haciendo su labor. No lo puedo juzgar. Ahora la Día. Escoge héroes. Variados. He visto a la Día. Ahora también. Coger a Chimera. La he visto. Coger a Shinbi. O sea. Héroes que antes. La Día jamás cogía. La Día siempre coge. Como los mismos héroes. Pero ya. Ahora está cogiendo héroes diferentes. Y la han mejorado. O sea. Funciona muy bien para entrenar. Tengan en cuenta. Que en este caso. La Día. Está en. Modo veterano. Y fíjense. Que lo que les decía. El support. La support. Que es Pay. Ahí está. Mírenla. Robándome la kill. Ay. No alcancé. Me adelanté. Bueno. Necesito hacer más minions. Estoy quedando en minions. Esto. Súper clave. Parmeo. Chicos. Súper clave. Detalles. Bueno. Cuando. La ideal sería que. Vaya avanzando. Igual. Si alcanzo. Antes de que nos quiten. El acceso a esta beta. Si alcanzo. Voy a grabar. Unas partidas más. Donde les puedo mostrar. El alcance. Que se puede llegar a tener. Por ejemplo. Cuando a ustedes. Le ponen mucha velocidad. Al jugador. Para que ustedes. De verdad. Queden impresionados. Cuando a un jugador. De verdad. Se le ponen mucha. 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 Mucha velocidad. A ver los minions. Porque se ponen. Muy. Muy. Pasados. Se mueven. Muy. Muy. Rápido. Y. Es que. Es que. Hasta que ustedes no lo ven. No me van a creer. Porque yo he quedado así. Porque es demasiado. Lo rápido. Que se mueven esos héroes. En serio. ¿Qué más les puedo decir? Detalles. A ver. Hagamos un detalle. Permítanme primero. Compro carta. Si no me confundo. Vámonos con la de frenesí. Frenesí nos cuesta 4. 4. Y me faltarían 2 puntos de vitalidad. Ok. Tengo 4 de 4. Bien. Listo. Ya tenemos activada una gema. Que es la oro adicional de secuaces. Entonces gana un 3 de oro adicional. A matar un secuaz enemigo. Entonces. Bien. Pongo esas gemas al principio. Por lo que les dije. Para empezar a ganar. Oro. 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 Y poder tener rápido. Cartas más poderosas. Pues. Por obvias razones. Ah. Les decía. Detalles. El rol de support. Para todos los que sean main support. Les confieso. Que se les va a dificultar muchísimo. El juego ha cambiado tanto. Que ya he visto combinaciones de mazos. En las que si les soy sincera. No se necesita un support. Y un support. No va a hacer mayor relevancia en la partida. No va a poder hacer nada. He visto partidas en las que. La velocidad de golpe. Las armaduras. Son tan. Pasadas. En serio. Tan rotas. Que. No hace falta un support. Sino de pronto otro carry. U otro héroe que apoye. Con ataques básicos. O sea. Hay cartas que te pueden. Te pueden hacer lo que te haría tu support. Entonces el support. No está. No sé cómo explicarlo. Pero. A los que sean main support. La cosa se les complica. Yo me imagino. Que dentro de muy poco. Van a lanzar. Cambios. Al respecto. O sea. Cambios de cartas. O cambios de. O van a. No sé. A. A generar buffos. O alguna cosa. Para los support. Mejorarles las habilidades. O algo. Tienen que. Uy. O algo. Les van a hacer. Pero. Si va a hacer falta. Porque el. El rol de support. En la versión. De 42. Está. Complicado. Está complicado. Y el tema de la jungla. Bueno. Ahorita que me pongo. Una carta en específico. Les voy a mostrar. Quiero hacer tiempo. Para que. La inteligencia. Artificial. Pues el enemigo. Básicamente. Pushe. Mas y suba. Rápido. Pues para que se alargue. Un poco la partida. Para poderles mostrar más. Para poderles mostrar más cosas. Me faltaban. Dos de vitalidad. Cierto. Regresemos a ver. Estoy dejando que caigan torres. Para alargar un poco la partida. Para que vean. Como. Puede volverse. Perdón. De poderoso. Este. Los héroes. O sea. Los que se puede llegar. Listo. Tin. Perfecto. Ahora sí. Se va mejorando la situación. La siguiente carta. Que me quiero poner. Es una que me encanta. Que se llama. Ciénaga vengativa. Necesito cinco. De vitalidad. Y tres de intelecto. Ok. Entonces dejemos que las líneas. Enemigas suban. Para que no se acabe la partida. Tan rápido. Y les pueda mostrar un poco más. Si se dan cuenta. Me sigue a todo lado. La soporte. Hasta ayuda a junglear. Bueno. Me está dejando el formio. Dense cuenta. Que aún no me pongo cartas de escudos. Aún no me las he puesto. Pero. Algo que me. No me gusta. Es que. Bueno. Les decía. Les iba a hablar de la jungla. La verdad. Disculpe si me distraigo un poco. Pero es que jugando. Ya pendejo. Me confundo fácilmente. A mí me encanta el rol de jungla. Es mi rol favorito. Me gusta jugar como jungla. Pero entonces. ¿Qué ocurre? Siento que. El rol de jungla. ¿Cómo les digo? Cualquier euro ahora puede hacer jungla. Si se dieron cuenta. Ahorita. Kei se acaba de usar. De hacer la jungla. Sin problema. Sin problema. Y no me quito. Nada de vida. Es más. Miren. La voy a hacer. Voy a hacer este campamento. Miren. No tengo. No tengo una carta muy extraña. No para nada. Pero la jungla no me hace nada. Entonces. Cualquier euro puede hacer jungla. Como si nada. Pasa casual. Toma un campamento. Y ya. O sea. Como que le quitaron un poco de misterio. A la jungla. O sea. Cualquier euro puede pasar. Y está muy fácil la jungla. Y ya no es tan necesaria. O sea. No es tan necesaria. Realmente. O sea. Los héroes tienen unas cartas. Hasta wash. Pero pues. No sé. He probado el rol de jungla. Pero siento que. Que no está. Como pues. Acá ha perdido importancia. Ahorita creo que. Le funciona más. De un jungla. Lo que más funcionaría. Para un jungla. En la opinión. Es que esté. Digamos. Muy tanqueado. Y brinde mucho apoyo. A sus compañeros. A lo que debe hacer un jungla. Pero. Más. Ahora. No solo que esté farmeando. Sino que se tanquee. Y empiece a vender mucho. Mucho. Mucho apoyo. En todo lado. Pero igual. Los héroes ahora están con una. Con ciertas cartas que tú te pongas. Estás en una condición tan guau. Golpeas tan duro. Aguantas tanto. Que pues facilito. Vas. Es un campamento. Súper casual. Pero bueno. Ese sí. Bueno. Está bien. Te puedes tanquear y todo. Y bueno. Puede ser muy buen apoyo. Como jungla. Pero. El rol que sí. Está. Súper. Súper complejo. Es el de. Support. Como les dije. El tema de los supports. No sé. Pues bueno. Igual. Ya cuando. Lancen la. Oiga. Ya cuando lancen la actualización. Vamos a empezar a ver los cambios. ¿No? Porque. Pues ahí la gente empezará a crear sus mazos. Y todo. Y veremos. Diferentes roles. Posibilidades. Y a ver si funciona así la cosa. Miren. Voy a activar la carta frenesí. Para que vean cómo cambiar. ¿Qué tal esa velocidad? ¿Cómo la vieron? Es muy rápido. ¿No? Y aún me falta una carta en especial. Es que estoy haciendo tiempo para mostrárselas. Estas son 5 y 3. Uy. Se le. ¿Qué haces? Sí. Ya ahora. Ah. Me estoy viendo. Pero les muestro. Ya lo que ocurrió. Ahora sí. No me la quiso activar. Miren. Miren. Le da un speed muy bueno. ¿No? Y recuerden que tengo una que cultiva. Y me está dando a cada rato más daño. Cada minuto. Mira. Aquí está Crunch. Ahí se activó mi carta de oro. Miren. Miren. Voy rápido. Uh. Miren lo que les decía. Ah. Llego un caimera. Y ya está. Y ahora. Y ya está. Aplausos. No. 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 Y les cuento Si se dan cuenta Los héroes están aguantando O sea Aguantan harto O sea, un héroe bien tanqueado No te lo baja nadie Necesitas muy buena penetración y golpes Quiero revisar Quiero esta carta Le vale 5 y 3 Perfecto, ya la puedo comprar La quiero alargar un poquito Es para que ustedes puedan ver El potencial que puede tener Este juego Listo, quitamos esta Y nos metemos esta Y la que sigue es 8 de este Golpes, listo Esta carta me encanta Porque me da vida Y me da escudo ¿Y qué más me da? Ya les comento Ralentización de ráfaga Infliges 300 de daño A los enemigos cercanos Y les aplicas 100 de ralentización De la velocidad de movimiento Me da 300 de salud Y 25 de armadura básica Entonces Wow Miren ahorita como va aguantando Miren como va aguantando Miren como va aguantando Mira, me están pegando todos los minions Me está pegando él Y ahí quedó Como si nada Entonces Pues está el debate Que hemos tenido Con varias personas Que estuvieron parte De este evento De la PTR Y es el hecho De si son necesarios Más espacios para mazo O no Algo que sí opino Que hace falta Es un espacio Pero para digamos Cosas como un sentinela De verdad Que los sentinelas No sé cómo van a ser Para que los usemos Porque con esta modalidad Es sencillo La gente no se va a poner sentinelas La gente no se va a poner sentinelas Porque Pues para qué Si golpeo tan fuerte Como me están viendo ¿Por qué me pondría un sentinela? Que me va a quitar una carta Es decir Es que son solo Hay tres opciones Es tan limitada La cantidad de cartas Que puedes tener Ah, se me fue No me fijé Para mandar la ulti Es tan limitada Que te obliga a pensar Si sí es necesario Ponerte el sentinela O no Entonces creo que Ahora es más probable Que la gente No use sentinelas Y el que tenga Un sentinela Al menos Tenga que ser Súper, súper estratégico Sobre ¿Cuándo usar el sentinela? ¿Cuándo? ¿Dónde ponerlo? Que ya no se puede Así como así Ponerlo Pues miras el lagazo Que tuve No quiero empujar todavía Se fue a nada Les quiero mostrar Que con esta carta Yo puedo hacer la jungla Sin problema O sea Un mudog Y miren O sea, miren Puedo hacer la jungla No me está bajando Miren No me baja Súper tranquila Me hago la jungla Uy Adiós Esa fue pura De gratis No la niego Me la encontré ahí Fue regalada ¿Qué pasó? Ah Estaba laqueado Bueno Ojalá no tumben todavía Todo Porque quiero Mostrarles Más cosas Quiero ver La carta Es de 8 Oh Me falta Un poquito Un poquito Y les muestro Esta carta Prende Sí Si escuchan Esos disparos Y eso Que aún no Me pongo Una carta Que de verdad Les quiero mostrar Espero alcance A ponérmela Necesito Ya casi Ya casi Los consigo Listo Ya tengo los puntos Ay no No tengo No tengo mana Suficiente Para la ulti Demonio La iba a mandar Que triste Y yo apuntando Yo porque no apuntas No tengo mana Ahí está Demos tiempo Demos tiempo Demos tiempo Para que suban Esto Vamos con esta carta Ahora la pregunta Es cual Quitamos Quitamos Esta Si la quiero Volver a adquirir Lo mismo Tengo que volver A pagar 4500 Pero no Me los devuelven Si tú Compraste la carta No te van a devolver Lo que gastaste Tienes que volver A pagar lo mismo En cambio En el caso De las cartas Pues si Te las regresan Ah Faltaba un punto Les quiero mostrar Por ejemplo Si yo Desequipo esta carta Me devuelven los puntos Lo cual es muy genial Porque pues puedo empezar A cambiar entre cartas Pero no Si la quiero Solo quería mostrarles Ese detalle Listo Ahora quiero que vean Como se va poniendo La situación Y aún me falta Una carta más Que no sé Si alcance a Ponerla Que sería genial Pero vale 13 Entonces no sé Otro detalle Detrás de mi cámara Porque ahí no pueden verlo Está un botón Que dice salir Ustedes cuando estén Viendo sus cartas Es su mazo Y demás En la base Antes pues uno Presionaba Simplemente Presionaban ustedes Salir Con la X Se salían de ahí Y ya Ahora no Mi gente Ahora tienen que presionar Ahora Perdón Antes era con escape Ustedes presionaban escape Y listo Ya los acaban Ahora no gente Tienen que presionar Tienen que presionar Directamente el botón Para poderse salir De eso Entonces Es impresionando Es impresionante Nadie los va a matar Se ponen Muy Wow Vamos Aquí pueden ver Las estadísticas Hagamos una prueba Con los Raptores Para que ustedes Vamos a ver Vamos a ver Si alcanzamos Hacérmelo O sea Igual miren La velocidad A la que me están Bajando los Raptores O sea Mira Me baja Muy poco O sea Mira todo lo que Me lleva golpeando Miren Me quedo Gran parte De la vida Ahí Sin Problema Ahora casi No tengo manos Pero mira Ahora me llevo esto Adiós Mira nomás Es impresionante Y les cuento Que me falta Una carta Que hace que sea Todo más Impresionante Miremos Es esta Vale Trece Listo Todavía nos falta Todavía nos falta ¿Cuánto tenemos? Cinco Me faltan Ocho Estoy tratando No ayudar mucho Para que ustedes Puedan ver Bien el mazo Para que vean Las cartas Que uso Para que vean Como va cambiando El héroe Igual miren La velocidad Con la que estoy Disparando Se me laguea A ratos Ahorita van a quedar Si ya están Impresionados Con la velocidad Que estoy disparando Tengan en cuenta Que tengo una Que me da escudo Y otra que me da Velocidad Solo instantánea Es decir Esta velocidad Solo me la está Torgando Una de las cartas Entonces Ahorita Que ustedes vean Cuando me ponga La siguiente carta Van a quedar También impresionados De la velocidad Que puede coger Nuestro héroe Miren Vamos con esa Jhin Ah no tengo Mana suficiente Vamos a retirar No quiero ayudar Ahí Porque no quiero Que lo tumbemos Todavía Me faltan Puntos Todavía no Calma Chicos Robemos un Nada Y valga No tengo cartas De jungla En este momento Las cartas De jungla Le permiten Regenerar Dentro de la jungla Entre otras cosas Entonces cuando Un jungla Se pone Esas cartas Puede estar Jungleando Con toda La tranquilidad Y no le baja Nada La vida Se queda De jungla De jungla De jungla Tranquilísimo Lo va haciendo Demones Se cayó El inhibidor Ay no Yo quiero Comprar Esperen ¿Cuántos son? Es que son 13 Es costosa ¿No? Me faltan 3.000 No mentiras Me faltan Más 8 9 10 11 12 Ah 5.000 No Ataquen Todavía no hay raptores Quiero punticos Me congelo A veces el juego Si se dan cuenta Si eso va a quedar grabado Claro Cuando se me coge La rata Hace el juego Ah listo Los minions Me posicionaron Por la derecha Bien 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 Así mis heroes Se devuelven Están allá todos Rampiéndose La mula Y no vienen No quiero ir Porque pues Hago destrozos Bien Muéranse Quiero que hagan tiempo Es que la gata Que me falta Es costosilla Es bien costosita Ya están Ya están atacando El core Ah no Pero Vengan Hagamos una cosa Este tiene 4 Ok Este ya tiene 4 Esta la voy a quitar Y tengo 8 9 10 11 12 Me falta un punto Ya listo Puedo regresarme No había caído en cuenta Limpiemos primero acá Otro Otro detalle De ahora que me voy Acortando La máxima cantidad De puntos Que pueden tener Por habilidad Por atributo Perdón Son 25 Es decir Ustedes pueden tener Máximo 25 puntos De De agilidad 25 de De vitalidad Y 25 de intelecto Que son Básicamente Lo que cuesta Llenar Toda la ruedita Otra cosa La IA Ya se hace El doorframe Ya se hace raptores Se hace mejoras La IA ya las hace Listo Entonces vamos a quitarnos Esta Y vamos a Zamparnos esta Que nos da velocidad Y nos da poder Y ahorita Les podría mostrar También Creo que es esta No, no es esta Es esta Nos faltarían Oh No Esta es buenísima Me faltarían Tres puntos Pero si le quitar esta Por ahora Vamos a dejarlo así La otra Me da más poder Pero esta Me gusta La verde La de Me gusta mucho La de Sienaga Vengativa Pero esta También es muy genial Porque me da armadura Y poder Esta me da Mucho más salud Por ahora Lo voy a dejar así Porque Es una combinación Que me gusta Y golpeamos bien Y sumo rápidos Miren Bueno He tenido Unos más rápidos ¿Dónde está? Vámosle con este ¿Es en serio? Me inventen Pensé que si le daba Yo juraba que le daba Listo Vamos a entrar en acción Adiós Ah Casi Bueno Ahí pudieron ver Más o menos El funcionamiento Del juego Aquí Les ven las estadísticas Ah Buena partida ¿Qué más les puedo agregar? Prueben muchos masos Cámbienlos Restructúrenlos Hay muchísimas Opciones Hasta ahora Hay infinidad de opciones En serio Dependiendo de la cantidad De gemas que le pones Dependiendo de las cartas Y cada carta Tiene cosas muy guau Como vieron Hubo momentos En los que tenía Cartas básicas Y aún así La jungla no me tumbaba Estaba súper guau Y se trajo el juego Estaba súper guau O sea Tumbaba y tumbaba Y no me pasaba nada Súper relajado He jugado con ese Murdock Hubo un momento En el que jugué con él Y lo que me dio Y lo que me dio más impresión Fue que yo Él estaba Un Chimera Estaba una Jin Chimera me mandó Ulti Me pegó a básicos Jin era ahí Pegue 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 No me tumban No me tumban No tumban No tumban a Murdock Entonces ahí es cuando dices Guau Toca planear muy bien Cómo van a hacer los mazos Para contrarrestar Lo que pueda poner el otro Entonces bueno Eso ha sido una pequeña demostración De las partidas Que ahora tendremos Con la V42 Espero les haya gustado muchísimo Entonces les voy a hacer Una explicación muy rápida Muy general De las cartas Para que vayan entendiendo Entonces por ejemplo Cuando dice consumible Quiere decir que es una carta Que cuando te mueras La pierdes Y tienes que volver a pagar Para volver a tenerla Esta es económica Vale 200 Entonces no hay tanto problema Aquí tienen un sentinela Sentinela de las sombras Coloca un sentinela De las sombras Que revelan enemigos cercanos Tiene dos cargas Un sentinela común y corriente Vale 300 de oro Pero es consumible Si te mueres Lo pierdes Tienes que volver a comprarlo Entonces Pues 300 de oro Pero por tener un sentinela Si te mueres Lo pierdes Volver a pagar No es tan caro Pero pierdes muchos beneficios No te da mayor beneficio Si no solo el sentinela Entonces Por eso creo que mucha gente Ya no va a comprar sentinelas Esta Esta carta Nos da por ejemplo 15 daño básico Por 4 segundos Después de entrar en combate Esta es la mina de oro Que ya se las mostré Es una de las con las Que más me gusta comenzar Carga de estructuras Te da 90 de velocidad De movimiento Cuando estés cerca de estructuras Esta puede ser buena Para un off Por ejemplo Que siempre vas ahí Pegadito a su torre Venga les muestro Algunas cartas Muy geniales Por ejemplo A ver A ver A ver A ver A ver Esta por ejemplo Es muy buena Tu siguiente habilidad Cuesta 0,2 menos de mana Y aquí en la parte de arriba Ustedes pueden ver Que les va a costar Cada una de las cartas Para cuando la vayan a implementar Si ven algunas cosas En inglés O en español Mezclado Es como les digo Porque esta versión Que tenemos Aún no está completamente traducida Les hago una descripción general Hay 24 cartas Por cada una De las afinidades En este momento Las tengo completas Venga A ver Les muestro Una carta Así muy buena Es que Realmente Todas son buenas Cada una Tiene cosas Muy geniales Entonces tienen La mejor forma Es que cuando Ya empiecen A mirar Una por una Igual Ya se ha filtrado Casi todas las cartas Y no es que todas Ya se filtraron Y ya se mostraron Un poco de lo que tienen Entonces La mejor forma Es probar Y jugar Como les digo Voy a grabar Otras partidas Para luego mostrarles Un poco De lo que De las posibilidades Que tiene Este juego Ahora Este es un teleport Este es un parpadeo Entonces también Como un teleport Esta por ejemplo Es un centinela protector Pero ya te da 1,8 de regeneración De manada Es un cooldown De 65 segundos Y te da 50 de manada También Esta me gusta mucho Se llama Totem de crecimiento Vale 4,500 monedas Y es de cultivar Creo que ahorita Se las expliqué En la partida Te da 0,8 de poder Y 15 de salud Máxima cada minuto Y no tiene límite Entonces digamos Tú te pones a sacar Al principio del juego Y ya cuando estés Por allá En midlane Last game Después de mucho tiempo Uff Eso ha crecido Un montón Porque pues Va y va y va Y va dándote Cada minuto Eso Cada minuto Eso Entonces imagínate Ya después Todo lo que tienes Ahí sumando el tiempo ¿No? Esta es una penetración De armadura Esta de frenesía La tenía puestas Muy buena Es una carta activa Una vez tú la activas Ese héroe empieza A golpear Como una loca Desesperada O sea Es muy buena Esta también es muy genial Es una bola de fuego Literal Es una activa La activas Y pum Manda una bola de fuego Es muy buena Mata gigantes Infliges Dos de daño adicional A los objetivos Con más vitalidad Que tú La cantidad aumenta Por la diferencia De vitalidad Es que en serio Es que tienen que ponerse Después se pondrán Ya a sentarse A ver cada una De las cartas Porque hay Varias Es que De hecho hemos estado Mirándolas y todo Porque Hay muchas opciones Gracias a los Malenk Son muy buenas Estas nos dan Escudo y vida Esta por ejemplo Es combustible Entonces también Te mueres Y chao Ganas 100 de daño Básico ¿Qué más les puedo decir? Es que hay tantas Hay tantas Esta también es muy buena Golpes potenciadores Oterga Una acumulación De 0,6 de poder Al dañar a los héroes Enemigos Se acumula Hasta 50 veces Al alcanzar Las acumulaciones Máximas Obtienes 18 de armadura De habilidad Este me gusta Es que no Y además He estado pasando Un poco esto por alto Pero El arte gráfico De las cartas No tiene palabras Es Fantástico Es precioso O sea A mi me pareció Una lástima Cuando se filtró Tanto Tanta Tanta información Porque siento Que Pues aunque la gente Se emociona Y si le da hype Les dañaron Como la sorpresa Obviamente Se les da una sorpresa Fue de filtración Pero A qué me refiero Ustedes no se imaginan Cuando el equipo Que pues pudimos Acceder a la PTR Apenas abrimos esto Y vimos esas cartas Que damos así Esa emoción De empezar a descubrirlas A mirarlas A wow Que todo esto Wow 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 Fue increíble Y pues cuando Todos les filtraron Que las cosas Como en PDF Como tan así Como que la gente Wow Esto va a estar muy genial Pero cómo será Como que yo dije Ah que embarrada Porque les tiraron Como la La experiencia De ustedes mismos Entrar Empezar a tocarlas A mirar Bueno tocarlas A mirarles y todo Pero bueno Esa es mi opinión Eso fue una pena Pero pues ni mojos Nada que hacer Solo les puedo decir Que está muy genial El arte de las cartas Esta es una trampa Inmovilizadora Que pues le da Slow a otros enemigos Esta es la que les dije Que me encanta Es la ciénaga vengativa Esa fue la que me puse Y el héroe aguantó Un montón Y se quedó Y no le pasaba nada Esta dice La jungla Todo Como si nada Buscador de heridas También es bueno Nos da ruina Da perforación Esta también es muy buena Te da Mucho más daño básico El daño básico Aumenta un 15% Es muy buena también Es que hay muchas cartas Hay muchas cartas Muy buenas O sea Aquí sentarse Y uno a mirar Todo Esta nos da contraataque Esta nos da muy Y es un escudo Muy 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 bueno Esta te permite Entrar en el campo De las sombras Esta también Es emboscada de las sombras Entras en el plano De las sombras Y ganas un 50% De velocidad de movimiento Por 15 segundos Si atacas a un enemigo Desde el plano De las sombras Le aplicas 400% De reducción de movimiento Por un segundo De hecho sale Kalari O sea Esa carta Se la ponen a Kalari Y tras de que Ya por todo desaparece Va a tener una carta Que la permite También desaparecer Y si golpea Te hace un slow O sea What? Imagínense Esta carta Es muy genial Esa creo que ya Muchos les llamó la atención Se llama Despertar de Emerick Haces que todos Los secuaces cercanos Sean de tu equipo Y otorga A todos los secuaces aliados Toque mortal Y drenaje de vida Ok les dije Si te están atacando El núcleo Y vi a una horda Salvaje de minions Alguien tiene esa carta La usa Y pum Todos los minions Para ti Ataquemos Puede dar la vuelta Un juego Esta también nos da Un escudo muy bueno Es que hay tantas cartas En serio Hay tantas Tantas Tan geniales Que la mejor forma Es que ustedes se sienten Vayan mirándolas Eso si les recomiendo Tener muy buenas cartas De Early Porque el juego Como vieron Está tan rápido Que no siempre Van a alcanzar A comprar cartas Tan caras Porque si requieren Mucho más oro Entonces compren Varias cartas De Early Muy buenas Porque de por si Hay cartas De Early Que combinadas Una buena combinación Ya te vuelven Super wow Y todavía no has comprado La super wow Las cartas Super wow Imagínense Esta nos da ruina Esta carta Es Wow Expecto sonriente Lanzas un proyectil Que se mueve lentamente E inflige 300 de daño Verdadero Si haces que el objetivo Baje del 15% De su salud Perdón Si hace el proyectil Que el objetivo Baje del 15% De su salud máxima Se ejecuta el objetivo Imagínense Ustedes hacen eso Y digamos Que le tengan buena penetración Y le bajan 15% Pum Se muere automáticamente Impresionante ¿No? Esta es de Golpes Infliges uno de daño Básico adicional Por cada 60 de salud Que te falte Entonces Esa es muy buena Cuando ya estás por morirte Y pum 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 Esta también es muy buena Te da impactos críticos Los ataques básicos Tienen un 20% De probabilidad De infligir 100% De daño adicional Es que Miren esta Gana 150% De vida Por 3 segundos Y te da 10% De succión De vida También Si bien Hay hechizos 15 de poder Por cada héroe O aliado cercano Eso por ejemplo Funciona muy bien Para el carry Porque pues el carry Siempre va a tener El support al lado En teoría Entonces funciona O por ejemplo Un caimerano Un jungla Pues suele estar Yéndose donde los aliados Entonces cuando tenga El aliado cerca Para hacer un Un gankeo Pues toma su 15 De poder adicional Entonces es una buena opción Aquí la mejor forma Es ir probando Porque hay muchas opciones Como les decía Y está muy genial todo Entonces Pues por ahora Hemos terminado Cualquier pregunta Que tengan Sobre la V42 Y pues que Quieran de hacerlas Déjenlas en los comentarios Y estaremos encantadísimos De ayudarles En lo que necesiten Ya esta actualización Llegará el 8 de agosto Ya nos queda Menos de una semana Y bueno Prepárense Porque hay muchos cambios Hay que practicar Un buen rato Para ir cogiéndole Como Cogerle un poco el tiro A como hacer los mazos Como hacer los órdenes Porque todo está Muy diferente Entonces Espero que les haya gustado Estas pequeñas reviews Que les hice Inicialmente pensaba Mostrarles todas las cartas Pero pues La gran mayoría Ya las conocen Porque vieron Las filtraciones Y realmente En 8 días Ustedes van a poder verlas Entonces creo que es mejor Que vean algo A grosso modo Para no extenderme Dos horas aquí Explicándoles Carta por carta Eso ha sido todo Por ahora Nos veremos Muy pronto En los Madness Weekend Que ya van a regresar Y adicional a eso También vamos a empezar A hacer transmisiones Muy frecuentes De Fortnite Que nos tienen Muy 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 contentos Ese juego Y muy emocionados Y engomados Es muy bueno Se los recomiendo Si lo pueden adquirir Y si no Pues en el próximo año Va a ser gratuito Entonces también Los pueden encontrar En Twitch Como Aquí les dejo El usuario De Momento de Ocio Que si no recuerdo mal Es Momento Raya al Piso Raya al Piso De Raya al Piso Ocio Ahí estamos haciendo Seguido transmisiones Ahí subimos Haciendo transmisiones Del torneo Ahí transmitiremos Lo que son Pues cosas de Paragon Mejor dicho Todo lo que queramos Como mostrarles Seguido transmisiones Se van para allá Y ya videos Más elaboraditos Los traeremos a Youtube Yo soy Angélica Les mando un besote Y nos vemos muy pronto En la era de la iluminación Bye Chau